¡Miquitos! ¿Cómo están? Me encuentro aquí en el Instituto Cancún La Salle en Cuarto B en una entrevista padrísima y me da mucho gusto tener la presencia de Miss Rosy. Miss, ¿cómo estás? Muy contentos de haberte recibido. Estamos muy felices y emocionados por tener a una persona tan importante dentro de nuestro salón y hacer así nuestro proyecto. Gracias, Miss. Bueno, pues aquí tenemos a la reportera. ¿Tu nombre? Melissa. Melissa. Adelante, Melissa. Bueno, algo que creo que todos se preguntan es, ¿por qué usas un sartén en la cabeza? ¿Por qué uso un sartén en la cabeza? Pues, ¿sartén? Pues porque aquí hago unos ricos huevos estrellados. Porque me gusta, mira, el sartén es una gorrita hecha a través del arte de doblar papel, que es origami. El origami yo lo hago desde muy pequeñito y estoy muy contento de estar aquí en el colegio, en el Instituto Cancún La Salle. Sé que es una materia interesante, es una materia donde están aprendiendo mis amiguitos Miss, el arte de entrevistar Miss. Ajá, el arte de entrevistarte, hacer una carta formal, de plasmar las respuestas de las personas a las que entrevistamos también. Pues han aprendido un montón de cosas en este proyecto, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Qué otra pregunta quieres hacer? Me decías, tu nombre es... Melissa. Melissa. ¿Qué otra pregunta tienes en mente, Melissa? Ori, ¿cuántos visitantes has tenido en televisión? ¿Cuántos visitantes he tenido en televisión? Muchos amiguitos, muchos amiguitos, muchas generaciones. El programa tiene aproximadamente ya 20 años y estoy muy contento que a través de Gala TV Cancún, Grupo Cipse, Ori Kids, lleguemos a muchas casitas de amiguitos que nos ven. También por internet nos pueden seguir, www.cipse.com y por Facebook. Entran a Facebook, www.facebook.com, diagonal, oriquitipset, y pueden encontrar muchas cosas padrísimas. Ah, y se me olvidaba también en YouTube, en Ori Ori TV. ¿Qué te parece? Muy bien. Sí, padrísimo, ¿verdad? ¿Tienes otra pregunta? Sí, tengo muchas. Uy. Ori, dime, ¿piensas seguir trabajando en televisión por más años? ¿Por más años? ¿Pienso seguir trabajando en televisión por más años? Claro que sí, porque me gusta, me gusta mi trabajo. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y bueno, pues imagínate, estudiando esa carrera y aparte el origami, bueno, pues aún nado para crear un programa para los niños. Hoy nace del origami, de lo que yo hago del arte de doblar papel. ¿Qué te parece? Perfecto. Muchas gracias. Miss Rosy, ¿tienes alguna duda, Miss? No, hasta ahorita nada más Melissa va a concluir esta entrevista de una manera muy bonita. Gracias. Adelante, Melissa, habla un poquito fuerte. Bueno. Tu micrófono. Así es, ¿verdad? Adelante, Melissa. Bueno, muchas gracias por haber venido. Estuvimos muy contentos con tu presencia en la entrevista. Yo estoy muy contento, bueno, bueno, yo estoy muy contento de estar aquí en su colegio. Gracias. ¿Se divirtieron, amiguitos? Sí. Muchas gracias. Digan adiós. Adiós.